Oranx, revolucionas Bueno, la siguiente pregunta la destinada a Joan López La nación y el sentimiento de pertenencia exclusiva y excluyente que era el argumento principal de los nacionalistas e independentistas catalanes ha dejado de ser ya este argumento principal y ahora ya se empieza a alegar cuestiones económicas argumentos menos sentimentales, más pragmáticos desde el punto de vista económico y la pregunta que le quiere hacer esta mesa es en cuanto a que en relación a la crisis que nos azota y siendo la comunidad de Cataluña líder en destrucción de empleo con 600.000 parados a Cataluña le saldría a cuenta desde el punto de vista económico ser independiente, esa es la primera pregunta La segunda pregunta, ¿cómo afectarían o cómo afectan las barreras lingüísticas a la hora de creación de empresas en Cataluña? Buenas tardes a todos y ante todo quiero agradecer a Ciudadanos la invitación que me han hecho a participar al lado de personas que llevo tantos años leyendo y admirando y me siento realmente enano al lado de algunos de los que están en esta mesa y les agradezco a ustedes, aunque yo no sea organizador del acto, que hayan venido porque como mínimo yo me hizo mucha ilusión venir a este acto para contarles que existe un número muy importante de catalanes que sigamos pensando que Cataluña puede ser líder en España, líder económico, líder cultural, un referente de unidad y de progreso y no un elemento de confrontación o incluso muchas veces de vergüenza ajena como nos ocurre a tantos catalanes cuando ves tantísimas cosas Yo por contestar a tu pregunta, el nacionalismo no es algo que nos salga gratis a los catalanes cuando uno como Maragall tiene la idea estrambótica de crear una euroregión con el sur de Francia y con las Baleares y por lo tanto intentar crear una unidad de 11 millones de personas y rechazar una de 47 como es España, pues eso es una ruina desde cualquier punto de vista te lo plantees como te lo plantees cuando uno lo que hace es crear todo tipo de obstáculos para entenderse con el resto de sus compatriotas a través de un estatuto que rompe por ejemplo la unidad de mercado a través de un estatuto que intenta, aunque luego el Tribunal Constitucional lo rectifique evitar que las relaciones jurídicas entre Pérez y Personas no sean entre iguales entre un señor de Don Benito y un señor de Villasar y yo todo eso es crear fronteras y crear problemas más allá de las alambradas de las que Alver habla tantísimas veces pero hay más cosas, cuando unos señores organizan en un montón de municipios como ya se citaba referéndums que decía Francia, si permíteme lo que te llevo la contraria es una que explique algo lo de que votan el 7% es una trola, no se lo crean les permiten votar a los menores de 18 años hasta los 16 en Vic, que saben ustedes que un alcalde de Convergencia pretendía que los inmigrantes no se pudieran empadronar los inmigrantes estaban luego muy cabreados porque decían oiga, no lo entendemos, nos vienen a buscar para votar en el referéndum por la independencia y luego nos dejan empadronar y estaban pues los tíos legítimamente cabreadísimos porque se sentían manipulados luego hacen dos cosas muy cachondas dejan votar durante tres meses luego tienen otro tema divertidísimo que es la urna móvil entonces van yendo por casales de ancianos y van moviendo la urna para que todo el mundo casi de forma forzosa como los referéndums de Franco pueda votar y luego hay otra cosa muy divertida que es que tú puedes ir a votar con un recibo del gas puedes ir a votar con un recibo de la electricidad puedes ir a votar con cualquier cosa sea que si tienes, tú vives por ejemplo en Barcelona pero tu oficina está en San Cugat con el recibo de alquiler de tu oficina de San Cugat puedes votar ya dos veces en Barcelona y en San Cugat y como tengas una segunda residencia en la Cerdaña puedes votar tres veces o sea que todo ello es entre venezolano y castrista algo muy interesante pero además de hacerlo así lo hace muy mal porque incluso así no vota nadie o sea que todo el tema tiene su aquel no era por contradecirte sino por apuntar la chirigota que en relación a esto tienen estos tipos organizados pero como les decía el nacionalismo no sale gratis y todos esos argumentos ya no de orden sentimental sino económicos no se sostienen por ningún lado a los catalanes no roban es una frase que dos con gran argumento económico exponen mil millones de veces esto es como la Edad Media en la Edad Media un siervo de la cleva estaba escrito a la tierra y no se podía ir a ninguna parte y tú tenías que pagar un diezmo entonces resulta que según ellos los catalanes pagamos como un conjunto de siervos de la cleva y no en función de nuestra renta per cápita si Albert gana X y yo gano Y resulta que hemos de pagar todos por igual no pagamos en función de nuestra renta un señor otra vez de Don Benito pagará lo que le toque pagar a Hacienda y yo pagaré lo que me toque pagar indistintamente de que seamos más allá del tramo autonómico de los impuestos autonómicos a lo que es la Hacienda del Estado cuáles son nuestros ingresos y nuestras desgrabaciones por lo tanto es un argumento insostenible otro argumento suyo la inversión en infraestructuras en Cataluña no cubre nuestras necesidades oiga mire usted la financiación por ejemplo del AVE y que sucede que cuando el AVE pasa de la herida dejamos de hacer el AVE es que el tramo de Zaragoza por el que cruza el AVE en el que hoy ha venido mucha gente aquí a Madrid ese tramo no puede imputarse como una infraestructura necesaria para Cataluña es que un centro logístico construido en cualquier lugar de España no sirve para que empresas catalanas como MRV puedan hacer negocio en el resto del país como se sostiene la territorialización de las inversiones podría y eso es una frase que en su día dijo Maragalli también podría haber una Cataluña independiente financiada la nueva terminal del aeropuerto de Barcelona Maragalli escogió y su respuesta fue no no era financiable por una Cataluña independiente la nueva terminal del aeropuerto de Barcelona es que solo catalanes utilizan la terminal del aeropuerto de Barcelona creo que era un día que estaba Francesc de Carreras en un programa de debate en TV3 que se llamaba Ágora que estaba Francesc de Francesc Sanui que había sido consejero de Hacienda de la Generalitat que dijo y ahora encima nos han subido el puente aéreo y Francesc yo estaba en casa y me estaba atrochando le replicó oiga que van subido por los dos lados los tipos que vienen de Madrid también les han subido el puente aéreo no los han subido solo nosotros pero eso que les puede parecer a ustedes divertidos si no llega a estar ese hombre allí en ese debate no lo hubiera dicho nadie a toda la audiencia televisiva nos hubiera quedado la idea de que resulta que nos han subido el puente aéreo solo a nosotros y no a ustedes y nos vienen a visitar cosa que por lo demás a pesar de los nacionalistas les aconsejo mucho para terminar yo quisiera decirles dos últimas cosas uno como mínimo hasta hace poco tiempo era absolutamente posible sentirse catalán y español de hecho ser catalán era una forma de ser español uno puede ser catalan hablante llamarse Joan como es mi caso y que tus hijos se llamen Ricarsino y Gloria con acento abierto y no sentirte nacionalista y ser catalán la gran estafa del nacionalismo es que ellos obligan a elegir si te sientes catalán no puedes ser español y si te sientes español eres un fascista esa es la gran estafa del nacionalismo en la que también cae el partido socialista y en la que y esa es la razón principal por la que acepté la invitación y ahora lo quiero explicar ha sido desde mi punto de vista excesivamente complaciente del PP como les ha dicho la presentadora y con eso terminaré yo fui diputado en el parlamento autonómico en la legislatura que los diputados del PP entonces 15 votamos que no al estatuto en solitario me pareció muy interesante venir lo explico en un minuto por lo siguiente cuando hablas con mucha gente aquí en Madrid muchos dicen hombre estará muy bien el CIO ganará no tendrá mayoría absoluta el PP le podrá apoyar y así Rajoy será presidente del gobierno eso es un error eso fue en el Majestic seguramente el PP de hoy seguramente tiene una ideología en los principios parecidos a los que tiene en el año 96 cuando hubo el acuerdo del Majestic pero la CUP no es la CUP sino del año 96 es un partido independentista si quieren ustedes más educados cosa que no es complicado que la gente de Esquerra Republicana pero independentista son los que quitan las banderas españolas el 11 de septiembre y todo el año son los que han promovido los referendums independentistas son los que sus alcaldes han hecho algo tan auténtico y tan divertido como proclamar a sus municipios moralmente excluidos de la constitución española eso sí al envío de dinero que les corresponde por presupuestos de Estado a sus ayuntamientos no renuncian se excluyen de todo menos de la pasta tanto el acuerdo del Majestic hoy no es repetible el acuerdo entre CIN y PP es peligroso porque consiste en que Artur Mas gobierne en Cataluña sin que el PP meta sus narices en nada y a cambio Rajoy pueda gobernar en España sin que Tío intervenga en nada es de hecho la separación táctica y práctica es lo cómodo yo acepté la invitación a venir aquí porque realmente más allá de los muchos problemas que yo creo que puede haber vivido este partido de Ciudadanos que por cierto no es el militante en estos años ellos han sido un pepito grillo una conciencia crítica muchas veces el PP se ha visto obligado a tomar posiciones que si Ciudadanos si Carmen si Abel no hubiera estado en el Parlamento no las hubieran tomado y por eso ante la deriva de la situación en Cataluña ante el cambio hacia la red de calidad que ha experimentado con la Rensi Unió y que el propio Artur Mas no esconde que dice yo no soy Puyol soy distinto y les hablo del derecho a elegir que es les hablo de la independencia creo que es realmente importante que el 28 de noviembre una opción como Ciudadanos tenga un grupo parlamentario propio porque si va a haber una renuncia a cambio de gobernar en las otras 16 comunidades autónomas de España como mínimo haya alguien que pueda hacer el papel que en el pasado ejerció un PP como el PP de Vidal Cuadras para poner el ejemplo muchas gracias muchas gracias